En el que les vamos a hablar, entre otros asuntos de enfermedades del hígado y del riñón, también del balance que ha hecho Aguas de Alcázar o de las críticas del Partido Popular en torno a los empleos públicos en el Ayuntamiento. Pero antes, vamos a empezar hablando de las demandas de las personas con discapacidad que se debatieron esta semana en un pleno muy especial. Esta semana, el miércoles 7, se ha vuelto a reunir en el Ayuntamiento el Pleno de la Discapacidad en el que representantes de las asociaciones de afectados ocupan los escaños del Salón de Sesiones para exponer sus inquietudes. Este es el segundo pleno de este tipo reunido 15 meses después de una primera edición que se realizó en diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Motivos administrativos y políticos lo han retrasado y no pudo celebrarse en 2017, por lo que este año habrá dos. O sea, que este sería el correspondiente al 2017, que lo estemos celebrando ahora en marzo, y cuando llegue diciembre haremos el correspondiente al 2018 para que se convierta en una frecuencia y en una rutina, en el mejor sentido de la palabra, pues lo más normalizadora posible. Tras un saludo y una intervención inicial de la alcaldesa, la concejala de Bienestar Social realizó una valoración de las políticas actuales de la Junta de Comunidades que se han plasmado en iniciativas jurídicas y legislativas. En primer lugar, el anteproyecto de Ley de la Discapacidad, que establece la protección de las personas con discapacidad. También se garantiza el futuro de estas personas para que tengan la posibilidad de elegir su modo de vida, teniendo en cuenta que son personas que en muchos casos dependen exclusivamente del apoyo familiar. Que tengan un lugar donde vivir cuando ya no tengan ese apoyo familiar, que tengan un sitio donde poder seguir teniendo su vida normal, como la han estado haciendo hasta ahora, que eso es una de las principales inquietudes que se queda en la familia, cuando no pueden seguir atendiendo esas necesidades, que va a ser de su familiar dependiente y si va a seguir teniendo la misma calidad de vida. La sesión de este segundo Pleno de la Discapacidad finalizó con las intervenciones y peticiones de las asociaciones y entidades dedicadas a la defensa de las personas con discapacidad. La primera fue el Club Asodisal, que organiza actividad deportiva para los usuarios del Centro Frida Calo y la Residencia Joaquín Rodrigo, además de para personas particulares. Utilizan habitualmente las instalaciones del pabellón Picasso y tienen alguna queja sobre el deterioro de los materiales, sobre lo que la alcaldesa le pidió que basta con comunicar los desperfectos para que se arreglen. Pero lo que más preocupa a Asodisal es su situación económica, sobre todo por el pago del salario de los entrenadores, que dependen de una subvención que no les ha llegado desde el año pasado. Y lo que queremos es dar el servicio de la mejor forma posible. Nosotros creemos que no se puede dar el servicio de la mejor forma posible si una subvención se retrasa tanto como se retrasa en los cobros, porque nosotros proporcionamos profesionales titulados con suficiente experiencia y capacidad para poder desarrollar este trabajo. Subvenciones, con independencia de que vosotros tengáis más o menos necesidades en este momento de dinero, todas las subvenciones del mundo se pagan cuando se justifican, porque nos lo dice la ley. Y vosotros habéis presentado las justificaciones el día 23 de febrero. La segunda y última intervención fue la del representante de Luz de la Mancha, la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, cuya principal preocupación es la finalización de la residencia comunitaria, cuya obra quedó parada hace ya ocho años y que seguramente necesitará cambios sobre el proyecto original. Aunque no es competencia municipal, a ver si se puede seguir insistiendo para que en los próximos presupuestos de la Junta de Comunidades el tema de la residencia se abra camino o a lo mejor es más fácil que haya una modificación de créditos para empezar por lo menos a hacer un estudio de cómo está la instalación ahora mismo. Que si en los próximos diez meses, en los próximos catorce, en los próximos dieciocho, en Castilla-La Mancha se hace una residencia de enfermos de salud mental, será la de Alcázar, la primera. Mira, no se hará una residencia de enfermos de salud mental en ningún sitio de la región si no se ha terminado la nuestra. O sea, esa tranquilidad sí que la puedes tener. ¿Cuándo? Yo también quisiera que hubiera sido ayer. Por otra parte, la alcaldesa había realizado un balance de trabajo del Ayuntamiento en materia de discapacidad en los quince meses transcurridos desde el último pleno. Por ejemplo, se ha facilitado el acceso de este colectivo a los planes de empleo. Se han realizado acciones orientadas a su formación, al fomento de la autonomía personal, al acceso a la vivienda, al ocio inclusivo a través del deporte y a la mayor accesibilidad urbana, incluyendo un aumento del 30% en las plazas especiales de aparcamiento. Pero lo que sí que podéis estar seguros es que hemos ido avanzando. Y lo que más me gusta a mí de estos avances que hemos tenido hasta ahora es que los hemos hecho de vuestra mano, con los miembros del Consejo, que hoy nos acompañáis en los lugares que habitualmente ocupan los concejales de los distintos partidos de la corporación, y asesorados siempre en los asuntos físicos de las obras, por la mesa de accesibilidad, por los miembros que la componen. Otras medidas han sido la disposición de lugares especiales para personas con movilidad reducida en los conciertos de la feria, o en los desfiles y carnavales, y se sigue trabajando en la supresión de barreras arquitectónicas para hacer la ciudad cada vez más accesible, siguiendo las sugerencias del colectivo. Y además, en esta cuestión, ha habido consenso político. Pero es cierto que en estos asuntos no ha habido nunca discrepancia política con respecto a ninguno de los cuatro grupos, lo cual agradezco también públicamente, que con los colectivos también hay bastante buena relación y bastante sintonía, y yo creo que si seguimos todos juntos caminando en la misma dirección, pues seremos capaces de avanzar, por lo menos lo que hasta ahora, pero un poquito más sobre lo que ya tenemos hecho, intentando evitar que se pierda lo que tenemos. La alcaldesa también explicó las mejoras previstas a corto plazo, como la accesibilidad en la calle Santa Elena, junto al tanatorio, y la instalación de columpios inclusivos en la urbanización Los Debis, el Parque Alces y la Plaza del Arenal.